Visitamos ahora el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, donde investigan la física nuclear de partículas y de astropartículas y sus aplicaciones tanto en la física médica como en otros campos de la ciencia y la tecnología. El ICIC es un centro mixto entre la Universidad de Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que se dedica a la investigación en ciencia básica, en física de partículas, astropartículas y nuclear, y también a sus aplicaciones en otros campos de la ciencia y de la tecnología. En física teórica estudiamos todas las consecuencias del modelo estándar y más allá del modelo estándar y su relación con el universo. En física experimental la línea principal es la de investigación, el LHC, el gran colisionador de hadrones del CERN, pero también tenemos otras investigaciones relacionadas con neutrinos, etc. Kaaki Kajita y Arthur B. MacDonald. Una de las partículas más difíciles de detectar son los neutrinos. Un neutrino podría atravesar el universo entero sin nunca interaccionar con la materia y la única razón por la que los podemos detectar es porque en el universo hay trillones de neutrinos. El experimento Antares y su sucesor, que llamamos kilómetro cúbico net, se forman de la misma manera. Introducimos una serie de grandes cables que llevamos hasta el fondo submarino, de los que cuelgan los fotomultiplicadores que registran la luz que producen los neutrinos. Cuando un neutrino reacciona en el agua, produce una partícula que se mueve por el agua más rápido que la luz. Esta partícula que ha producido el neutrino nos emite un cono de luz, que llamamos luz-charenkoth, que es la que usan, la que detectan los grandes detectores llamados fotomultiplicadores, como los que estamos viendo en este momento en este laboratorio. El detector Antares ya ha registrado neutrinos que vienen de la atmósfera, que vienen del Sol. Lo que el futuro kilómetro cúbico net va a detectar son neutrinos que vienen de fuentes cósmicas misteriosas, de fuentes cósmicas muy potentes, por ejemplo, los agujeros negros, que sabemos que existen en la galaxia, o quizá otras, como cuásares o púlsales, que estén en galaxias más lejanas. El LHC es el acelerador de partículas más grande y más potente que se ha construido nunca en el mundo. Esto quiere decir que permite explorar la naturaleza y las leyes de la física a una escala de energía totalmente nueva. De alguna forma, un acelerador de partículas no es más que un gran microscopio, el microscopio que necesitamos para poder observar el microposmos. El LHC acelera protones a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz y lo hace alrededor de un anillo de 27 kilómetros de longitud. Tenemos un haz de protones en un sentido y un haz de protones en el sentido opuesto y en ciertos puntos se hacen chocar. La energía de estos protones, al chocar, se convierte en materia y entonces se producen partículas nuevas en todas las direcciones. Y lo que hacemos es en estos puntos rodearlos de experimentos muy grandes que van a observar lo que se produce en cada una de estas colisiones. El experimento Atlas es uno de estos detectores gigantescos que rodea el punto donde los protones del LHC chocan y entonces nos lo podemos imaginar como una cámara de fotos enorme, tan grande como una catedral. Y que tiene que ser muy rápida porque en el LHC se producen 40 millones de colisiones en tan solo un segundo. Las semanas previas al descubrimiento del LHC fueron realmente frenéticas. Los análisis que podían descubrir el LHC se discutían a nivel global de la colaboración. Las 3.000 personas acudían a estas reuniones y aportaban en la discusión. Pero a la vez había la presión de intentar, de ser lo más rápidos posibles porque teníamos otro experimento del LHC, CMS, que también podía descubrir el Higgs antes de nosotros. Finalmente, el 4 de julio, ambos experimentos anunciaron a la vez el descubrimiento del Higgs en el auditorio del CER. Al descubrir el bosón de Higgs, lo que hemos descubierto realmente es la existencia de un nuevo campo de fuerzas, el quinto. Es un campo de fuerzas que impregna todo el espacio-tiempo. Las demás partículas se mueven a través de ese campo de fuerzas. El campo las frena y esa frenada es lo que nosotros interpretamos como la masa de las partículas. En 2025, de aquí a 10 años, tendremos un nuevo acelerador que llamamos el acelerador de alta luminosidad. Estamos hablando de un acelerador en el que tendremos 10 veces más de colisiones por segundo. Con este aumento de energía también cabe la posibilidad de que produzcamos directamente partículas nuevas que lleven lugar a nuevos descubrimientos, que expliquen cosas que hoy en día no entendemos, como la materia oscura. El LHC realmente va a cruzar la frontera del conocimiento. Hay un gran deseo que es descubrir la teoría del todo, pero quizá lo más deseable sea que nunca lleguemos a tener el conocimiento total, que peleemos esa cebolla y que estemos cada vez más cerca de su centro, pero que nunca lleguemos, que siempre haya algo más que conocer. LHC.